Bueno, ¿quién es? Tírame, tírame algo. ¿Quién es? Miren, ahí está la foto. Ah, pero la foto esta es actual. Es actual, claro, sí, obviamente. Tienen que decirme quién es esta. Más grande que cuando lo conocimos. Ah, hoy se está al revés. En vez de un nene, ¿cómo es? Hoy se está al revés porque se estaban acostumbrando mucho al niño. Hace rato que no trabaja. A esta persona así no la... ¿Y cómo podemos hacer para subir algo más creativo? A Instagram, por ejemplo, que no sea la típica foto. Un collage, algo un poco más producido. Y sin tener que descargar ninguna aplicación. Claro, yo tengo una parte. Claro, bueno, muchos nos descargamos otras aplicaciones para poder hacer un collage, para agregarle otras cosas. Bueno, algo de las cosas buenas que hizo Instagram en este último tiempo tiene que ver con tratar de mejorar todos los efectos que tiene dentro de la plataforma para que no te tengas que descargar otra aplicación para hacer algo, por ejemplo, para subir una historia con varias fotografías. La última incorporación que tiene la actualización de Instagram es poder hacer collage en las historias sin tener que descargar nada. ¿Cómo tenemos que hacer? Bueno, vamos a ir a... Te sigo. ...si fuéramos a crear una historia. Ahí aparezco. Y tenemos todas las opciones. Acá abajo son todas las opciones de las cosas que podemos hacer, ¿no? Tenemos el boomerang y acá tenemos la opción para crear collage. ¿Qué es lo que hace? Bueno, tenés diferentes formas. En este caso tenés para poner cuatro fotos. Después si no tenés acá dos, tres, vas cambiando según lo que quieras, según cómo quieras hacer el collage. Por ejemplo, tenemos esta primera, entonces haces así, tocas en el medio, sacás una foto. Otra. Y ahí te hace el collage para que compartas rápidamente sin tener que descargarte ninguna aplicación, sin tener que hacer nada más. Y ahí le das OK. Y una vez que das OK, le podés empezar a agregar las cosas que ya tiene Instagram. Algún sticker, música, GIF, alguna pregunta. Lo que vos quieras le podés agregar como si fuera una foto normal que vos tenés dentro de tu teléfono celular. Y bueno, acá lo conté. ¿Sirve solo para las historias? Por ahora, solo para las historias. Tiene esta misma aplicación Instagram para que vos hagas los collages para utilizar y subir en tu perfil, pero esa sí te la tenés que descargar aparte. En este caso, simplemente lo haces desde la historia de Instagram. Más práctico. Sí. Gracias, Flor. De nada. Y queremos volvía y podés justamente comunicar si lo viste. Pero, Verí, otro de los temas del día también tiene que ver con las jubilaciones. Lo venimos hablando desde la semana pasada, desde hace por lo menos 10 días. La jubilación es el aumento y este bono que se va a dar y se sabe que se va a cobrar a partir de este próximo viernes. Sí, había mucha expectativa. Se había anunciado ya que este bono entró en vigencia, pero bueno, ¿cuándo se paga y de qué manera? Vamos a compartirlo en estas placas. Se paga en diciembre y en enero este bono de 5.000 pesos. Y el primer pago, atención, porque es este viernes. El viernes 27 de diciembre se cobra el primer bono de 5.000 correspondiente al mes de diciembre. Claro, y en realidad lo van a estar cobrando más de 4 millones y medio de jubilados, que son los jubilados que están cobrando la mínima, 14.000 y un poquito más. La mínima y también los titulares de las pensiones no contributivas. Y atención, mira, Gaby, esto es sumamente importante, porque claro, la mayoría de los jubilados dicen, bueno, a ver, yo cobro la mínima. Entonces, yo lo voy a cobrar siempre y cuando cobres una sola jubilación. Ahora, si cobras la jubilación y la pensión, ya no lo vas a poder cobrar. Ahí no, en ese caso no. Entre 14.000, que es la mínima, y los 19.000, si estás en ese rango, lo vas a poder cobrar. Mira, y acá está súper clarito. El haber mínimo, 14.068 pesos, más este bono que lo vas a cobrar, en diciembre, este próximo viernes, te va a sumar 19.068 pesos. ¿Qué pasa con la categoría siguiente? Los que cobran 16.068. Van a cobrar también dos bonos, en diciembre y en enero, pero este bono es de menor monto, de 3.000 pesos. Claro, y fíjate que si cobras un poquito menos de 19.000, 18.068 por ejemplo, y vas a tener dos bonos de 1.000 pesos. Uno que te lo va a estar pagando ANSES el próximo viernes 27 y el próximo en enero. Estos son dos ejemplos, como para que vos tengas idea, si no cobras la mínima, pero cobras un poquito menos de 19.000, cuál es el bono que te va a tocar. Y a ver, ¿tenemos otra placa? Sí, no, a ver, ¿última placa? Bueno, no, esta era la última, pero también te quiero contar que este viernes van a estar cobrando quienes tienen habitualmente la asignación universal por hijo, por hijo discapacitado y por embarazo. Va a ser este bono de 2.000 pesos, 2.000 pesos que lo vas a cobrar este viernes y también 2.000 pesos que vas a cobrar en el mes de enero. Ahí está, clarísimo. Ciudad de Buenos Aires, a ver, ¿me pones la imagen a ver cómo está? Sí, y mañana que festejamos, Nochebuena, ¿cómo va a estar? ¿Seguimos con calor? Mucho calor, la máxima va a ser de 35 grados con una mínima de 21 grados. Pero mirá, acá lo tenemos, pero lo que quiero saber es justamente... Hora por hora. Sí, ¿y sabes qué me faltó, Gaby? Las 12. Sí, bueno, le calculamos ahí. Pero mira, te olvidaste de las 12. Bueno, promedio. Cuando olvidé la placa, ahí me di cuenta. Digo, sí, puse las 11 de la noche y la 1 de la mañana y me olvidé entre las 12. El momento del brindis. El momento del brindis. Eso te lo cuento ahora. Mirá, 30 grados va a ser mucho, ¿eh? 7 de la tarde. Uf. Para festejarlo afuera. A las 9 de la noche, 28, va a empezar a refrescar de a poquito. Y no sé, 25, 26 grados para cuando brindemos. Así que, bueno, ya empezamos a planear, como decís vos, la mesa afuera, si tenemos la opción, porque va a estar más agradable. Va a estar muy, muy lindo. Y mañana, no, mañana no, el miércoles 25, baja un poquito la temperatura, 26 va a ser la máxima y se vienen las lluvias. Vamos a tener mal tiempo hacia la tarde noche. Ahí metemos la mesa. Ahí entramos la mesa. Ahí está, sigue la crisis. Ahí está. Ahí está. Aquí está.